Vamos a hacer nuestra última actividad del año, la próxima sesión, pues si nos queda pendiente de algo, terminaríamos de hacer lo que nos quede pendiente y vamos a hacer una actividad de despedida, una actividad bien chévere, entonces las esperan, no nos vamos a demorar mucho para que hagamos un cierre bien bonito de este curso que hemos tenido. Bien, listo, vamos a empezar entonces con la actividad, vamos a empezar a hacer la pinita, miren la pinita que bonita, esta pinita se hace con cajita de huevo, entonces vamos a iniciarla a hacer porque es como lo más, entre comillas lo más complicado de toda la actividad y eso que van a ver que es muy fácil, eso es lo que lleva pues como más tiempo. que es lo normal, entonces para eso vamos a utilizar una cajita de huevo, en esa cajita de huevo vamos a quitarle, vamos a cortar una, como huequito completo, entonces vamos a sacar este cuadrito que tenemos acá. Para esto necesitamos unas tijeras buenas, que corten chévere, para que sea como más fácil. Me parece muy chévere esa pinita, a mí me encantó porque parece, parece de verdad, ¿no? se hace con esa caja, con esa caja. Sí, yo creo que era uno de esos normales que uno compra. Ah, no, van a ver que es un previso que se veía igualito. Sí, cierto, queda igualita. Entonces, miren, sacamos una coquita, una coquita completa. Esta coquita lo que vamos a hacer es dóblala, así como uniendo las dos puntas, y vamos a cortar, a emparejar como esta parte de acá. Acepta, ya le pongo un poquito acá. Siento como una forma de peita lo mismo. Y lo mismo hacemos acá. Sea como una u. Y aquí también, miren que acá está un poquito como dispareja, entonces la idea es emparejarla muy bien. Emparejala para que quede bien se vea. También, si queda difícil así, lo que hacemos es como voltearla, miren que la tenía así. La volteamos así y la enfarinamos a este lado. Y nos queda algo como esto. Si van teniendo alguna duda, me cuentan. ¿Listo? Buenos días, un poquito tarde. Doña Patry, buenos días, tranquila. Nos queda esta coquita de huevo así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar silicona por esos gordecitos para pegarlos así. Esta es como la base de la peinita. Entonces, aquí podemos utilizar, si tienen silicona caliente, pueden utilizar silicona caliente. Si tienen fría también. Aplico silicona a un lado y voy a cerrarlo como que quede como por los bordecitos. ¿Si se alcanza a ver? Va a quedar como un capullito cerrado. Esperamos un momentito que se seque. Claro que sí, don Patry. Miren, vamos a hacer esta piñita. Esta piña de pino. ¿Qué se hace con la cajita de huevo? Entonces, lo que hicimos, voy a hacerla por acá, pues acá, una coquita completa de la caja de huevo. Una cajita completa. Y lo que hacemos es, la cerramos, pues como que unimos estas dos partes y la emparejamos a este lado. Y a este otro lado. Que queden como igual. Luego la abrimos y la doblamos otra vez en la mitad para emparejar estos otros dos lados que hay acá. Y emparejamos eso. Y nos quedan los pétalos como iguales. Ya nos va a quedar como una especie de flor. Y ya lo que estamos haciendo es aplicar silicona a un lado, como un borde, y sostenerlo acá para que pegue. Eso lo vamos a hacer con los cuatro pétalos. Miren, este lápiz ya está pegando. Y pegamos este. Toca sostener un momentico mientras se va secando como las líneas. Me queda quedando como un capullito cerrado, si se ha cansado. Y luego cerramos este otro, pero voy a que echarle por acá a ambos lados. Y yo tengo una pregunta, por ejemplo, hoy ya hay cierre. Hoy hay cierre de este grupo, pero en el negocio sigue virtual o ya lo sacan del tubo. Miren, hoy es la última manualidad, pero la última clase es dentro de ocho días. Vamos a hacer una actividad de cierre, ¿listo? Si no terminamos esta actividad, pues la terminamos un momentico en la otra clase y hacemos el cierre bien chévere. Y las que quieran pueden quedarse en el grupo, yo lo voy a silenciar para que en enero todavía no sabemos cómo vamos a funcionar bien, si vamos a seguir virtual o qué se va a ofrecer, pero se pueden quedar ahí y les vamos a enviar la información. O las que se quieran salir también están colocando. No, 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 tranquila. Igual miren que esto del COVID no se ha acabado, ¿cierto? Todavía estamos, por ahí dicen que nos van a cerrar en diciembre. Está peor, está peor. Yo vi las noticias ayer, anoche. Eso, entonces, yo creo que la virtualidad todavía continuará hasta que no se mejore toda la situación. Igual hay por el grupo, pues les estaremos contando. ¿Listo? Miren, muchachas, que cerré todos los pétalos y quedó como un capullito cerrado. ¿Dudas hasta ahí? No, no. Entonces, miren, en esta puntita, en esta puntita la vamos a aparejar un poquito para que nos quede parejita y nos quede bien bonita. Esta es la base de esa pinita. Ya lo que vamos a hacer es como los pétalitos que llevan. Entonces, para eso, vamos a recortar otro pedacito de cartón. Voy recortando de acá, de cada cajita. Y lo que hacemos es abrir como cada cajita para que nos dé espaciosito. Vamos a utilizar esta parte. Y aquí vamos a recortar como una especie de U. Y ya les voy a decir más o menos de cuántos centímetros. Esto será más o menos de un centímetro. En esta parte de acá, miren que me queda una parte plana y acá una curvita. Puede ser de un centímetro de ancho y más o menos uno y medio de alto. Más o menos uno y medio de alto. Que no queda muy, esa quedó muy cortita. Porque entonces se va a demorar más para llenar. Como la cosa. Bien, hola, ¿cómo estás? Doña Olga, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Pues digamos que bien por no preocuparla. Pero ya aunque sea la última, la voy a ver. Bueno, les estaba diciendo que esta es la última, Manuel, ya. Pero entre ocho días vamos a tener un cierre bien chévere. Para que se conecten. Y podamos finalizar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estamos haciendo esta pinita con cajas de huevos. Esta pinita navideña. Entonces estamos haciendo, miren, vamos a recortar muchas cositas de estas. Vamos a recortar varias. Y ya les voy a decir cómo. Entonces uno va abriendo la cajita y va sacando como de los espacios. Gracias. Con una que haga, ya se puede, la pongo como encima y recorto para que me queden todas como del mismo tamaño. Gracias. 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 coger dos de las secas de recortar. Esas, miren lo que voy a hacer por esta parte planita, la voy a coger y la voy a doblar como hacia adentro, esta parte de acá. La doblo como hacia adentro y esta puntica redonda la llevo hacia atrás. ¿Sí ven? Lo mismo hago con esta otra. Llevo estas dos punticas hacia adentro y esta así. Entonces miren aquí voy a aplicar silicona en este huequito que yo dejé en la base de la pinita. Le voy a aplicar suficiente silicona y voy a meter este petalito en esta parte de acá. Si está muy grueso le pueden quitar un poquito a la puntita para que entre más fácil. y esta otra también la pego allí. Le voy a cortar un poquito en la punta y la me voy acá. ¿Sí se alcanza a ver bien? ¿Sí, profesor? Sí, profesor. Entonces ahora voy a utilizar estas otras y siempre le voy a echar la silicona en esta parte de acá. Si lo van a hacer con silicona líquida, les recomiendo que le echen a varios pétalitos la silicona para que vaya a secar antes de pegarla y sea como más rápido el proceso. Con la silicona caliente sí es más rápido que pegue. Entonces miren, antes de pegar siempre tiramos la puntita redonda hacia atrás. Y miren que acá quedó pétalo y pétalo y entre pétalo y pétalo queda como una V. ¿Ya? En esa V voy a empezar a pegar estos pétalitos. Y lo tiro para atrás. Luego en esta V pego otra. Que me quede esa primera fila como la misma distancia. O sea, por dentro viene dos. Por dentro van estas dos y ya las otras se van Y ya las otras se vienen por fuera. Ajá, sí. Ajá, las otras van por fuera. Y siempre ir doblando estas cositas hacia atrás. Esas puntitas. Aquí voy a pegar, en este espacio que me quedo, voy a pegar otra. Y en este otro espacio pego la otra. Voy a recortar aquí más por si ya se me acabaron. Muchas gracias. Hay que recortar bastantitas para tener ahí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No demorarme más y mostrarles cómo termina. Pero ustedes saben que deben ir hasta abajo y que quede bien tupidita. listo. Gracias. 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 Que nos quede aquí así, que nos quede así. Espérame, yo recorto otro porque hay que... Miren, una joquita, ¿cierto? Y miren que la joquita tiene acá como un cerquito donde si le corto todas las paticas queda redondita. Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a quitarle todas estas paticas. Al rasco, para que me quede una coquita redondita. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer varios cortecitos, vamos a hacer uno. Que me quede, como que cada cosita me quede el mismo ancho de lo que hemos venido pegando acá. Aproximadamente. Están por ahí cinco cortes para que no olviden. Esta me queda como una estrellita. ¿Verdad? Y aquí cada puntita voy a coger y la voy a redondear para que me quede parecido a lo que ya hemos pegado. Cada una la voy a recortar. ¿Verdad? 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 Me queda como una florecita. Con las puntitas bien redonditas. ¿Sí se alcanza a ver ahí bien? Sí señora. Sí señora. Y ya lo que hacemos es aplicarle a esta colita, vamos a aplicar la silicona. Y voy a taparla con esta que acabé de hacer. La aprieto bastantico con más de adentro para que pegue bien. Y cuando esté pegadita lo que hago es tirar los pétalos hacia atrás. Para que quede bien. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Se ve bonita. Yo creo que se ve más bonita. Se ve súper chévere. Y ya lo que queda sería entonces aplicarle pintura cafecita. Con esta pintura ustedes van a tener que echarlo con mucho cuidado para llenar pues como todos los espacios. Porque como es un cartoncito como corrugadito, toca echarle buena pintura. Pero también toca ser muy cuidadosos de no mojarlo mucho. Porque entonces si le echan demasiada pintura, se deshace el cartón. Y cuando se esté secando, como el cartón se moja con la pintura, esto que habíamos echado hacia atrás se va como volviendo a enderezar. Entonces, cuando se esté secando, tener cuidado. Y si la pincelada seca no sirve, profe. Señora. Una pinceladita se quita, o sea, descarga un poquito en otro papelito antes de llevarla a la piñita. Bueno, pues sí, pero como el cartón siempre tiene como una textura rugosita, sí necesita que tenga buena pintura para ir llenando esos huequitos. Porque si no le va a quedar como con piojitos cuando se seque. Lo que uno llama piojitos, pues que se ven partes como sin pintar, como punticos. Miren, eso si yo doy pincelada seca, no. Pues como que no cubre bien. Ah, sí. Y hay que meter bien el pincel por estas, por estos espacios que hay acá. Se pinta en todos los pétalos, en la parte de arriba y en la parte de abajo también. Con el mismo pincel uno le va cuadrando la forma. También pueden pintar los pétalos antes de pegarlos. Solo que toca esperar a que se sequen para poderlos como unir a esta parte. ¿Dudas sobre la pinita, muchachos? ¿Cómo la ven? ¿Fácil de hacer? No, sí es. No, sí es fácil. Lo que pasa es que es de paciencia. Hay que cogerla de agua. Sí, es de paciencia, tranquilidad. Pero queda súper chévere. Bueno, ya solo restapintarla completamente y ahí queda una pinita. Recuerden cuando se esté secando el cartón, volver a tirar hacia atrás los pétalos para que se sequen de esa forma. ¿Probemos la pregunta? Sí, señora. Las cajas de huevo se pueden cualquiera. Yo estoy trabajando una azul y no me da como la base. ¿No le da la base? No, la base suya es más grande y más hondo el huevo. Y esta azul es como muy pandita y no me da como la base para hacerla. Y tiene forma de conseguirme una grande de huevo no tengo. No, como de hacerle más pronunciado. Espérame, yo le doy. Es que el azul es como muy panda. Voy a cortarle acá. No tiene tanta profundidad. Exacto, sí. Es como así. Exacto, sí. No puedo sacarla porque es muy... Ahí le va a salir una pinita chiquita. Entonces, lo que puede hacer es lo mismo. Hacerlo acá así y abrirle de esta. Acá le abrimos. Le hacemos como la curvita. En esta punta también le sacamos la curvita. Lo abrimos. Puntamos estas dos aberturas y le saca el bocadillo. También a esta. Y se vea que sí que abro más chiquitas. Ah, muy pequeñita. Es un poco pequeño. Ok, para esa estrella quedan muy lindas chiquitas porque se pueden poner dos. Miren que esa siempre quedó muy grande para las tres. O si necesita, ¿está bien? Oye, pronto. Sí, por la tarde. Alguna clara. Sí, yo tengo acá muchas cajas de huevo, entonces le puedo regalar. Ah, bueno. Gracias. Bueno, muchachos. La pintada la voy a dejar así para que podamos avanzar. Ustedes ya saben que la dejan secar. La pintan y están pendientes de los pétalos que no se nos levanten. Listo. Para que cuando se seque, se seque con los pétalos hacia afuera. Listo. Vamos a hacer las florecitas. Las florecitas, acá tengo papel crepe. Lo voy a recortar. El papel crepe, miren que viene como dobladito, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar así dobladito y vamos a hacer un cuadrado de 8 por 8. Yo tenía unas cositas cortadas. De 8 por 8. Se pueden hacer más pequeñas o más grandes, lo que ustedes quieran. El hecho es que sea un cuadradito. Bueno, acá tenemos varios papelitos cuadraditos. Miren que el papel tiene, este papel crepe tiene como una rayita, ¿cierto? Que son los que me dejan, cuando están verticales, yo lo jalo así, así y el papel va cediendo un poquito, ¿cierto? Entonces vamos a cogerlo y vamos a doblarlo de esta forma. Y lo cortamos acá, lo doblamos como en diagonal, ¿cierto? Y me quedan los cuadraditos, dos triangulitos, así. Cuando tengamos los triangulitos, vamos a aplicarle colmón o silicona a esta parte. A la parte donde corté. Y le voy a pegar poquito colmón, poquito pegamento a este papel para que no les quede, cambie como de color. Y le pego el otro pedacito que corté, se lo pego acá encima, ¿cierto? Acá vuelvo y he hecho colmón o silicona, lo que tenga. He hecho por todo este ladito un poquito. Y si tengo alambre, puede ser alambre dulce, lo que tenga. Le vamos a poner el alambrito aquí. Vean que está todo torcido. A ver que se mueve bien derechito. Y esa pestañita, donde tengo el pegamento, la llevo así. Miren que el alambrito no lo llevo hasta arriba, solo como hasta un poquito más arriba de la mitad y ya. Y cierro hasta arriba. Me queda como una banderita, ¿cierto? Todavía con esto acá cerradito, voy a emparejar acá y voy a empezar a sacar como U, unas U pronunciadas. Ah, bueno, espérenme. Antes de la U voy a emparejar, miren que acá tengo una punta. Esta punta la voy a quitar, redondeo esta parte. Y empiezo a hacer como U, unas U alrededor de la, de esta flor. Unas U, bien pronunciadas, para que nos pueda parecer a esa florecita de Navidad. Aquí ya la abro. Y empiezo como a abrir un poquito en algunas partes el papel. Y también puedo torcer un poquito el alambre de la mitad para que se vea como más real la florecita. Voy a hacer otra. Cojo el cuadradito, lo doblo a la mitad. Lo recorto a la mitad. En esta parte donde acaba de cortar le echo pegamento. Vuelvo y le echo el pegamento. A que se quede parejito. Porque, miren acá por ejemplo, si no queda parejo, me quedan dos puntitas. Y luego para hacer la florecita, vuelvo y le echo pegamento. Y le echo el alambre. Y le echo el alambre. Y luego, como con la puntita hacia abajo. Y con las tijeras redondeo esta parte. Le quito con esta puntita. y ya empiezo a hacer como unas U acá en la parte y ya lo que hago es abrirla bien estiro un poquito en algunas partes en las puntas y el alambre en la mitad con mucho cuidado lo doblo para que me quede como textura ¿cómo van las hojitas? bonito fácil es cierto fácil es de hacer antes de estas vamos a dejar hago otra o así está bien ¿cuántas vienen? ¿cuántas hojitas de esas vienen? vamos a hacer por ahí seis seis hojitas listo esas hojitas cuando las terminemos vamos a poner puntica con puntica y lo que hacemos es doblar este alambre está muy grueso con un alambre más delgadito lo que hacemos es unir esta parte y las ponen todas para formar una florecita esta que tengo se unir esta parte de la estrella para que la preparemos y dentro de ocho días la armamos listo porque la armadita con la forma de la estrellita es un poquito distinta entonces para que la armemos después de que tengan los palitos ya forrados listo lo de los palitos es muy fácil doña Patricia esa flor queda súper linda muy linda es que yo aquí con la mano alzada y sin hablar tenía el micrófono apagado para la bobada no ha hecho nada tranquila doña Patricia miren que esto me gustó mucho porque no solo lo pueden poner en la estrellita pueden no sé para decorar el árbol no, decora muchas cosas con esto con la pinita también lo utiliza bastante le pueden echar luego la pinita una pincelada seca con doradito o con blanquito para que se vea como si tuviera nievecita en las puntitas un poquitico de blanco queda súper chévere bueno entonces para esto voy a coger por el momento tres palitos cada palito le voy a echar silicona pero le voy a echar poquito porque cuando empiece a enrollar el papel el hilo miren puedo coger otro palito para no untarme y emparejar como la pega porque si dejamos mucha cuando empecemos a enrollar el hilo se va a salir la silicona como por un lado acá en esta puntita el palito le podemos echar un tris de silicona para empezar a enrollar entonces van a coger el hilo que tengan lo ponemos acá en la puntita y empezamos lo sostenemos acá un poquito y empezamos como a enrollar y a pegar si van a utilizar lana o un hilo delgadito no aprieten mucho listo para que nos quede bonito o si van a utilizar un hilo muy grueso entonces ahí sí hay que jalar un poquito para que no quede tan gordo el palito si me hago entender y empiezo a enrollar que quede muy bien que no se vea el palito pues como por ningún lado que estos palitos ya están vendiendo con colores de colores si yo ayer los vi eso los venden sí para cuando los niños están aprendiendo a sumar y todo se utilizan mucho para eso bueno acá los forramos vamos a tratar de que las puntas queden bien pegaditas listo entonces hay que echarle muy poquita de siliconita y que la puntita del palito quede bien sellada pues cada punta de la estrella va a tener tres palitos forraditos de esta forma un otro palito es parejado gracias Gracias. Mira que cuando ya emparejo la silicona lo que estoy haciendo es que cuando pego el hilo no se me va a salir entre hilo y hilo. La silicona contamina a veces mucho cuando utilizamos en gran cantidad. Gracias. 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 a marcar más o menos la mitad y la mitad y los vamos a unir. Vamos a apretar acá para que se unan aquí en esta parte, como hacia adentro apretamos y hacia abajo para que se pegue. Como es lana se demora un poquito para sacar, entonces podemos ir apretando ahí con el tiempito. Miren que nos quedan dos palitos aquí unidos y uno abajo que es como el soporte, ¿cierto? De estos palitos vamos a hacer cinco, así, o sea que son quince en total. Listo, entonces los tenemos listos y ya dentro de ocho de lo que hacemos es armar las tres que necesitan. ¿Les parece? Profe, estos ya son tres palitos grandes de los que usted dijo y otros quince de estos pequeñitos. Ah, sí. No, acá tenemos tres palitos. Vamos a tener cinco, así como este igualito. Cinco. Ah, ya, ya. Cinco. Ah, ya. Gracias. Sí. Con mucho gusto. Y, miren, si no tienen perlitas o algo, para este detallito pueden hacer, yo lo hice con porcelanitron y lo pinté de dorado. Entonces vamos a tener también esas bolitas listas para que no sea sin armar dentro de ocho días y podamos hacer la actividad de cierre. Doña Patria, ¿nos quiere decir algo? No, estaba esperando para decir que sí, que está clarito todo. Le vamos a tener todos los palitos listos. Listo. Entonces quedamos así dentro de ocho días y nos vemos para que lo terminemos y hagamos la actividad de cierre con la ayuda de Dios. ¿Listo? Doña Patria. Vivi, ¿pero nosotros los dejamos así o los pegamos como usted los acaba de pegar? Los pegamos así, los tenemos así pegaditos para que no sea sino armar cuando los tengamos. O sea, de a tres. De a tres, sí. Vivi, las bolitas, te pregunto, las que hiciste porcelanitron, ¿qué pintura se le echa? Le eché esta pintura acrílica dorada. ¿Sólo sirve eso? Lo que pasa es que... Sí, porque ¿cuál tiene usted? Lo que pasa es que si le echa vinilo normal... De esos vinilos o echa Mireya con colpón. Ah, también le puede echar Mireya con colpón. O si tienen esmalte de uñas dorado, también le pueden echar. Ah, bueno, ya. Ya muy bien. Profe, y luego con colpón pega uno ahí, con colpón en la... la coronita, en la estrellita. La estrellita la pegamos con la misma... No, la colita, la colita porque las pegó luego. Ahí, con colpón le pegaron, con silicona. Con silicona. Con silicona. Pues sí, como era porcelanitron, las hice y ahí mismo las pegué. Y como es porcelanitron se seca, entonces quedan ahí ya pegaditas. Entonces, quedó muy bonito. Listo. Ahí está. Entonces, quedamos así para que dentro de ocho días la terminemos y... Bueno. Gracias. Con gusto. Muchachas, necesito que algunas me ayuden, por favor, con unas preguntas de lo que hemos venido trabajando. ¿Alguna me quiere ayudar? Ya por aquí tres me ayudaron. Doña Amanda, doña Nidia y doña Beatriz. Son preguntitas muy sencillas. Yo también, muy bien. Doña Luz Marina ya también las hizo, Listo. No, no las he hecho. Ah, bueno, me quiere ayudar, Listo. Entonces, doña Luz Marina, hincapié en agua. Doña Patricia, Listo, espera. Incapié en agua. Las otras se pueden desconectar si quieren. Nos vemos dentro de ocho días. Lili, muchas gracias. Gracias, Flora. Feliz y bendecida fin de semana para todas. Igualmente para ustedes. Un abracito, Lili. Gracias, Lili. Doña Luz Marina, por acá me faltó. ¿Por qué crees que debemos adquirir un hábito de consumo responsable? Sí. ¿Por qué? Pues hay que pensar en el planeta, en proteger la naturaleza, en las nuevas generaciones. La salud de cada persona, en la salud de nosotros y de todas las personas también. Es solidaria. Es solidaria. ¿No? Doña Luz Marina, muchas gracias. Es que son muy fáciles. Ah, pero... Señora. ¿Siguen más preguntas? Ah, pero ya otra persona, es una por persona. Ah, bueno, gracias. A usted, Lili Marina. Bueno. Doña Patricia Moncada. Doña Patria. ¿Cuál de las siguientes acciones consideras que aportan a tener un consumo responsable? La primera es comprar solo lo que realmente se necesita, otra es reducir, reutilizar, reciclar y rechazar, otra es elegir productos y alimentos que tengan menos empaques o todas las anteriores. Discúlpeme, la pregunta es... ¿Cuál de las siguientes acciones cotidianas consideras que aportan a tener un consumo responsable? Las tres. Listo. Doña Patria, muchas gracias. Bueno, señora. Son súper fáciles. Doña Beatriz, ¿me quiere ayudar? ¿Cómo aportas a la disminución de la huella ecológica? La primera es evitando malgastar el agua innecesariamente, ya que durante el baño, cepillarse los dientes, al lavar la ropa, entre otras. La segunda, evitando usar bolsas de plástico, llevando siempre una bolsa reutilizable. La otra es usando bombillas de bajo consumo y apagando las luces si no son necesarias. Y la otra es todas las anteriores. Todas las anteriores, profesor. Sí, doña Beatriz, muchas gracias. Bueno, ¿quién más por acá nos quiere ayudar? Doña Ofelia. O doña Respa. Doña Estril, listo. Doña Estril, Londoño. Hasta luego, profesor. Hasta luego, doña Patri, muchísimas gracias. Yo la bendiga, hasta luego a todos. Igualmente. Doña Estril, ¿qué hábitos de consumo consideras que debes mejorar y cómo lo harías, cómo en el día a día? Reciclar, economizar agua, energía. Agua y energía. Muchas gracias, doña Estril. Con gusto, profesor. Muchísimas gracias. Hasta luego, feliz día. Me falta una sola, muchachas. ¿Quién me va a ayudar? Doña Beatriz, hágalo. Doña Beatriz, Elena. Salud. Es que están haciendo como un sondeo en la fundación con esas preguntitas, entonces tengo que dejar las listas. Doña Beatriz, ¿por qué debemos adquirir un hábito de consumo responsable? Gracias. Hola.